bien hermanos quiero compartirles este tutorial del ministerio rey de paz con el tema quien me puede ayudar voy a tocar en en la menor transportado en mas uno bien hermanos primero voy a hacer una demostración y luego les explico las notas y las picadas que seria así y 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 la menor otra vez y y y y y y y y la menor y la segunda picada que es con el boise empezamos así y 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 pero es bastante rápido hermanos en las notas hermanos fa sol este perdón do otra vez fa do sol y la menor y y y bien hermanos esa es toda la picada ahora ya cuando canta hermanos sería do do fa do sol y la do sol y la y y la menor fa do sol y 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 bien hermanos dios les diga a todos espero que sea de mucha bendición este tutorial hermanos y 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